Si quieres hacer marketing de afiliados de manera fácil, vamos a revisar una herramienta súper práctica que te invito a que la conozcas junto conmigo, así que acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 581. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todos los que necesitan lanzar un nuevo proyecto, un nuevo servicio y se apasionan y se lanzan sin miedo, bueno, con ciertos errores o el tema de la adversión al riesgo que también forma parte de ello. Pero bueno, que al final lo consiguen y de esto se trata, ¿no es cierto? Y sobre todo hoy estar presente de manera online, de manera que digamos integral, sostenida y que te ayude a convertir. De esto se trata, ya saben, ese podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquí los emprendedores que están en este intento, ¿no es cierto? Y hoy estamos, pues bueno, estoy muy feliz porque estamos arrancando la semana, hoy estamos lunes 14 de diciembre del 2020, es una época muy bonita para compartir con la familia, para compartir con otras personas, de pronto seres que están, de pronto no han sido tan beneficiados, de hecho por eso quiero dedicar el podcast, bueno, quiero dedicar a dos grupos, si vale el término. Entonces aquellas personas que de alguna manera sacan tiempo o nos sacamos tiempo, porque ahí me incluyo, en ir y apoyar a alguien que pues ha sido menos beneficiado, ¿no? Y hay mucha gente como niños que están necesitando que son huérfanos o las personas ancianitas, por lo general yo, estas fechas aprovecho para ir con mi familia a visitarles, a darles un cariño, un abrazo, un halago, antes de cosas materiales que también a las personas se los da, pero este tema de ser solidario, compartir y pensar en aquellas personas que por obve circunstancias están en menos posibilidades que nosotras. Esto por un lado. Y por otro, dedicar el podcast a todas aquellas personas que, ya hablando del tema de negocios, porque ya saben que los lunes hablamos temas de emprendimiento, vamos a hablar sobre, ¿se recuerda que ya habíamos hablado hace días anteriores sobre el email marketing? ¿Qué es esto? Pues bueno, hoy quiero ponerles esto como una nueva forma de emprender a aquellas personas que de pronto tienen un conocimiento o que tienen creado una comunidad y que quieran pues tener ingresos extras, esto se lo puede hacer con email marketing. Y hoy vamos a hablar de una herramienta súper interesante que nos va a permitir llegar, romper esa barrera, que esa barrera de entrada sea más fácil, porque ya tienen la parte tecnológica toda montada y sobre todo toda una comunidad para que tú puedas, ya sea que seas una empresa que quieras con tu conocimiento lanzar algún ebook, algún infoproducto, o que tengas esa comunidad y que quieras vender los productos o los servicios de otros. Bueno, vamos a entrar en detalle, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten a mi página, katiaman.com. Bueno, revisen si quieren, estamos por sacar los cursos en realidad, parece una cosa de locos, pero he estado tan a full con algunos clientes que no lo he podido lanzar del todo. Pero bueno, si quieren igual servicios, contactar conmigo dentro de katiaman.com, slash contactar, lo pueden hacer. Suscríbanse al newsletter, hay muchos tips que podemos aprender, bueno, de hecho nosotros estamos generando, de hecho estamos por renovar la web, sacar nuevo contenido, todos los servicios que estamos trabajando, que hemos estado mandando a los clientes a través de presentaciones, powerpoints y todo, lo estamos subiendo a la web porque es como que no tenemos nada en la web y eso que bueno, porque estamos a full, ¿no? Pero en todo caso, si quieren contactar conmigo ya saben dentro de katiaman.com, slash contactar, lo pueden hacer. Y vamos ahora sí a revisar, ¿cuál es la herramienta que les quería compartir el día de hoy? Es Hotmart, es una empresa pues ya muy grande, especializada justamente en generar marketing de afiliados. Y bueno, basta en que, ¿de qué consiste? Vamos a aterrizar un poco para aquellas personas que de pronto no lo vieron, de hecho les voy a dejar en las notas del programa, aquello que hablamos sobre el Inbound, perdón, no es Inbound Marketing, es otra estrategia de marketing digital que es el marketing de afiliados, ¿no es cierto? O las ventas online o como tú comisionas, ¿no es cierto? Puedes comisionar compartiendo o refiriendo algún servicio que a ti te ha funcionado muy bien y que compartes a tu comunidad que sabes que va a ser bueno y pues es toda una relación ganar-ganar, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Una persona que puede tener conocimientos en una determinada área, por ejemplo, eres un experto en hacer pasteles, eres un chef pastelero, o eres experto en asesoría de imagen, eres experto en abogados o tienes, qué sé yo, algún tipo de conocimiento, eres un abogado, eres un arquitecto, cualquier tipo de cosas. Y ahora es impresionante cómo cada grande, digamos, nicho, tiene sus subnichos, ¿no? Y esto va llegando y esto es a donde vamos a parar, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a que esta persona, cualquier persona, esto seguramente que tú que me estás escuchando, vas a tener un conocimiento de algo, ¿no es cierto? Puedes crearte un curso online, puedes hacerte un ebook, puedes hacerte un membership site, bueno, esto ya va más allá, pero puedes crear algo, ¿no es cierto? Para compartir ese contenido, ese conocimiento, esas habilidades que tú puedas tener y que muchas personas, en cualquier parte del mundo, estoy segura que van a estar interesados, aquellas personas, ¿no es cierto? La idea es llegar a esto. Entonces, compartir esta habilidad, estos conocimientos con el mundo sería una fase, ¿no es cierto? Que es como así lo plantea Hotmart. De hecho, vamos a entrar, después les voy a compartir mi pantalla para que podamos revisar un poco sobre algo que ellos mismos explican sobre su plataforma de manera gráfica. ¿Qué más? Tenemos, este, y por otro lado, personas, ojo, atención, que tengan buena capacidad de relacionamiento, que tengan, este, ya una comunidad, que estén siempre activas en LinkedIn, los, ya los influencers, los micro influencers que vienen muy bien para promocionar marcas, ¿no es cierto? Y que lo que quieren es, pues, divulgar este tema, o sea, se les da fácil el tema de vender y quieren divulgar y vender este producto al consumidor, a su, digamos, a su comunidad y pues a cambio de comisiones, lo que decíamos, ¿no es cierto? El comisionista, el que pues yo por darte vendiendo este servicio, por enlazar y recomendar y que si se generan ventas por esta recomendación, voy a recibir una comisión. Eso por un lado. Y por otro lado, está lo que habíamos dicho, era el consumidor, ¿no es cierto? Aquella persona, estas personas que siguen a estas, a estos influencers o que están ahí, por ejemplo, digamos, algo de un recetario de cocina, hablemos de la cocina, ¿no es cierto? Entonces, tú te creas un recetario porque eres experto, de pronto hasta en recetas veganas, haces un recetario, haces un e-book súper práctico y pues de por otro lado, tienes a alguien que es vegano, pero que es un influencer, que le encanta comer sano y que hay mucha gente que le siga. Entonces, a estas personas que le siguen, ¿no es cierto?, les va a interesar que esta persona recomiende, de pronto, cómo crear unas recetas prácticas de veganismo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, sería la comunidad. Estos tres elementos que habíamos ya mencionado dentro de las partes que forman del marketing de afiliados, pues es lo que vamos a revisar el día de hoy. De hecho, déjenme les comparto, aquí tengo un poco mi escaleta, pero vamos acá, quiero que nos vayamos acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿entiende cómo funciona Jormar? Como les decía, aquí está el productor, el que desarrolla el producto, el e-book, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no? Descubre algo que sabes hacer, crea un producto, registra, aquí hay que registrar el producto, definir un formato, subir el producto, promocionarlo y pues efectuar ventas y cobra tus comisiones. Esto pues para aquellas personas que producen como tal. Ahora, que tú también puedes hacer esto, ¿no? Apalancarte de esta comunidad. Esto es lo bueno, ¿no? A ver, recordar que Jormar, lo pongo así, porque habrá mucha gente que de pronto tiene aversión al tema tecnológico o no tienen a alguien que les desarrolle, pero esto se puede desarrollar en la página web tuya. Tú puedes tener tu propia página web y darte a conocer, pero bueno, ¿qué digamos? ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades son al inicio. Si no tienes a alguien que te haga el tema digital dentro de tu web, alguien que te programe esto, pues lo tienes complicado, ¿no? O si tienes a alguien, pues sí, puedes hacerte de un socio estratégico, alguien tecnológico que te solvente esto y subir dentro de tu propia plataforma, que serían como las desventajas. Veamos las ventajas. Pues las ventajas es que va a ser tu propia plataforma. Eres tú gestionando, tienes acceso a todos los, la comunidad, no vas a dar comisiones o las comisiones van a ser menos, porque aquí la Hotmart, por tener esta plataforma que te facilita mucho, estamos viendo aquí, por ejemplo, que ya tienes toda la parte tecnológica subida, incluso tienen una gran comunidad de gente que son afiliados que tienen y que quieren promocionar sus más productos, pues es otra forma de enganchar, ¿no? O sea, de darse a conocer y evitarse esa barra que decía yo, esa barra de acceso al inicio, porque ya está todo hecho. Pero a cambio, la desventaja sería que cuando se vayan generando estas ventas y tú, bueno, al inicio estarás súper contento, sí, ya lo voy consiguiendo, voy teniendo ingresos y está genial, pero conforme vayas creciendo, te vas a dar cuenta que la plataforma se va a ir llevando un buen porcentaje de esas ventas y a la larga eso va a picar y no vas a tener control 100% de esa comunidad o de cuáles son las personas que te están accediendo porque no está en tu cancha, es decir, estás creando este negocio, ¿no es cierto? Justamente pensando finales del 2020 para ver qué podemos hacer en el 2021, está pues este tema, ¿no? Entonces, Hotmart es una aplicación, ¿para quiénes funcionaría? Para aquellas personas que no tienen o no quieren saber nada de tener su propia página web o no saben cómo desarrollarla o no tienen quien les desarrolle, aplicarlas o darse a conocer aquí, incluso para probar, yo diría que también funcionaría muy bien para probar, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Entender un poco, darse a conocer, pero bueno, y si a la larga tú puedes, como un primer paso, ves que sí funciona y si te daba bien y tienes ingresos, pues luego pasar a una plataforma propia tuya en la cual tú puedas ya tener toda esta comunidad que se vaya pasando hacia ti, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, volviendo acá, el afiliado que tiene que igual registrarse es una persona que igual, si diríamos el afiliado vendría a ser el influencer, ¿no? Este ejecuta, efectúa búsquedas para ver cuáles son de los productos con los cuales se siente caracterizado, evalúa, tiene que obviamente validar si es que el producto está bueno o malo, por eso lo importante es sacar desde el inicio un infoproducto que saque el mejor partido, que tenga mucho valor. Y aquí, como habíamos dicho al inicio, los micronichos cada vez tienen mayor impacto, ¿sí? La idea no es llegar a tanta gente, sino llegar a la gente. Y, bueno, este, y puedes utilizar, aquí dice el hot link, ¿no es cierto? Que es el link de enlace de afiliado. Entonces, el afiliado tiene un código, va a validar el producto, se crea ese enlace y ese enlace lo comparte en sus redes sociales, en su propia página web. Y, pues, Hotmart se encarga de que cuando viene alguien que ha utilizado ese link, se hace la transacción, pues, se libera la venta, le pagan a la persona productora del curso, la comisión, una comisión se queda a Hotmart por estar haciendo este, por hacer de intermediario, digámoslo así, y también lo lleva, le lleva al afiliado, ¿no es cierto? Ejecuta las ventas y cobra tus comisiones, ¿sí? Y, por otro lado, el consumidor, que, bueno, es aquella persona que le puede interesar este producto, y, pues, que dice, tiene que acceder igual a la web, igual puede acceder al hot link, es decir, si alguien, por ejemplo, yo me encanta, volviendo al ejemplo, me encanta comer sano y quisiera saber cómo preparar más platos de veganismo, pues, me puede interesar esto que a esta persona que me encanta seguirle, que es mi modo de, le admiro mucho, que le sigo mucho, y que me encanta lo que ella hace, y me recomienda ese libro, pues, sí, lo voy a comprar, porque ella me recomienda, ¿sí? Entonces, este, pues, añade al libro de carritos, le da clic, y, pues, se hace la compra y, pues, adquiere el producto, y esto, este pago se distribuye al resto de, al productor, al afiliado y a la plataforma, sería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está, Hotmart, esto lo pueden encontrar en Hotmart Blog, ¿sí? Y, pues, nada, solo comentarles que vamos a dejar de compartir. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado recordar que pueden, aquellas personas, si tienes tu trabajo normal, o estás sin empleo, puede ser una opción muy interesante, que tú puedas entrar en este mundo del marketing de afiliados. Es súper interesante. Te puede facilitar mucho las cosas. Ya saben que el tema de marketing digital, todos los negocios digitales comienzan a evolucionar de manera gigantesca, así que, que sea la oportunidad en el 2021 para que lo hagas. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar siempre ahí, porque ya saben, sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. El mes de diciembre no vamos a hacer entrevistas, porque vamos a volver ya en enero con unas entrevistas, aseos súper interesantes. Así que hemos decidido descansar en diciembre de entrevistas. Así que, pues nada. Que tengan un maravilloso lunes y nos vemos. Se les quiere mucho. Chau, chau.